Breves delegacionales El subdirector de mercados y vía pública de la delegación Cuauhtémoc, Mario Montes Aguilera, fue cesado de su cargo luego de las agresiones contra el equipo de producción del cineasta Alfonso Cuarón por parte de personal a su cargo. El incidente ocurrió el martes pasado y dejó un saldo de cinco personas lesionadas. En un comunicado, la delegación Cuauhtémoc consideró que el equipo de filmación del cineasta Alfonso Cuarón se excedió al cerrar calles de más en la colonia Tabacalera, lo que dio pie a que se levantaran los enseres y posteriormente se produjera el enfrentamiento. La jefatura delegacional en Gustavo Amadero solicitó al gobierno de la Ciudad de México que una vez que se inicie la construcción de la línea 7 del Metrobús, se pueda ampliar de Indios Verdes a Cuauhtémoc. Desde el Deportivo Juventino Rosas, ubicado en Cuauhtémoc, el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo Román, indicó que no serían más de cuatro estaciones y los beneficiados con esta ampliación podrían ser hasta 300 mil habitantes. El delegado aseguró que el gobierno de la ciudad se sensibilizó y dio su aval para realizar esta importante obra que requieren los habitantes de Gustavo Amadero y en especial de Cuauhtémoc. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian Von Redich, afirmó que continúan con el trabajo de recuperación de espacios públicos. Destacó que en su administración se han recuperado corredores como Avenida Universidad, Miscoac y Portales, que estaban ocupados por ambulantes que obstruían el paso de peatones y automovilistas. Añadió que desde el inicio de su gobierno trabaja para recuperar los espacios públicos con base en tres ejes, seguridad, infraestructura urbana y reordenamiento de aquellos comerciantes que cuentan con permiso. Hasta el momento detalló, han logrado retirar más de 2.500 puestos ambulantes y más de 35.000 objetos de la vía pública a través del programa Benito Juárez sin obstáculos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.